Como en las grandes capitales que en horas pico es insoportable transitar y manejar, así se ha convertido el norte de Ocaña en medio de los trabajos que se viene adelantando en el puente José Antonio Galán. La comunidad tuvo que presenciar el fin de semana pasado un trancón de más de cuatro horas, algo nunca antes visto en la ciudad. Es importantísimo la perimetral o una sincumbalar para el municipio de Ocaña. Yo creo que ya la entrada de Ocaña no tiene la capacidad para estos tractocamiones de carga pesada. El trancón empezó desde las cinco de la tarde, eran las nueve de la noche y todavía había trancón en la Ciudad de la Norte. No solamente en la Ciudad de la Norte, sino llegaba hasta el primero de mayo y hasta el municipio de Río de Oro llegaba este trancón. De esa razón pues llegamos todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes comunales, a colocar en la queja a la Administración Municipal, a envías a que se haga responsable de esta obra del puente La Sal. La preocupación de la comunidad es que una obra que solo tiene alguna semana de estar siendo ejecutada, la abran. Esto puede ocasionar una emergencia mayor. El problema no es cómo vaya a transitar los vehículos de carga pesada, el problema es que ese puente vuelva a colapsar y vaya a hacer un daño más grande aquí en el puente La Sal. La comunidad pide presencia de los aferes de tránsito para el control que se necesita con urgencia al norte de Ocaña, sobre todo en las horas pico.